Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quiere un besito, un naki, un desplota como Narasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. Y no le bajes, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Oh, 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 oh. I amcha, I'm chose. Boy! He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it. If the text isn't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this binani is undefeated. He said he really wanna see me more. I said we should have a day queer at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clads, your bitches is broke still I be talking damn shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day And I know you need a taste You know, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party You do a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my talkie-taki want? See my talkie-taki, get on Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I like music, I close Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Gracias por ver el video